y nos da mucha pena está enojado está molesto y está preocupado más que nada es preocupación por todo si puedes entrar yo te voy a quedar si quiero darme cerraba cara yo te voy a dejar que ella se va a dejar o sea, fueran personas que no son de aquí solamente la gente está trabajando y pues, si alguien de aquí o sea, si alguno de ustedes llega a informar que les vamos a decir no, no venga porque no es un panche a ver, ¿qué quiere decir? si, vamos a ver ¿quiere comentar algo? no oiga, déjese saludar por favor o es necesario que lo tenga que saludar allí ¿quiere entrar o no quiere entrar? claro, pero no, no, pero no tiene nada de malo no, bájalo no tiene nada de malo a ver, borre eso por favor a ver, borre eso por favor